Me conseguí una negrita tan criolla como la bosta tranquilita, complaciente, sencilla, humilde y hermosa ella no me forma pleito cuando salgo a echarme copas y si vivo parrandeando a mi negra no le importa Oiga señor parrandero, yo no sé si usted lo nota pero por las buenas soy complaciente y cariñosa pero cuando estoy de malas soy una tigra rabiosa capaz de hacer lo que sea cuando me pongo celosa cuando se pone celosa yo sé que lo estás diciendo en una forma chistosa porque sé que por mi amor estás que te vuelves loca y caes rendida en mis brazos cuando te beso en la boca cuando me besas en la boca yo creo que se te olvidó que te sorprendí con otra y se te pasó por alto de que tenías una esposa a ella le tumbé los moños y a ti te rompí la ropa y me rompiste la ropa eso fue equivocación por cuentos de una chismosa era una fan que quería que le cantaron estrofa y para nadie es un secreto que usted es la que me trasnocha la negra que te trasnocha claro porque también soy una cantante famosa que cantó donde me llamen para ganarme las luchas los hombres me piropean diciendo frases melosas y a ella es que puede salirle la caramera en la topia y a ella es que puede salirle la caramera en la topia para que sea serio y se organice me grita mi amor porque me juzga la ligera eso de que todos los hombres somos iguales lo dijo una china en Hong Kong cuando descubrió que su novio se le fue con otra pa' una conga además no soy yo son ellas mi negra se pone arisca cuando me ven un bochinche o cuando me voy de farra con uno de mis compinches y al llegar amanecido pa' que no me arme un berrinche le doy un beso en la boca pa' evitar que se me engrinche amor no siga soñando no busque que lo pellizque yo no voy a andar por ahí pegada a usted como un chinche pero no vaya a dejar que el guarapo se le empiche porque tengo más melao que la caña y el trapiche que la caña y el trapiche sé que te pones alegre cuando me niego a un invite y me mandas a dormir en mi chinchorro y moriche porque a las hembras les gusta dominar a su cacique dominar a su cacique es que hay hechos en la vida que esta negra no resiste es que se acuesta en la cama suda oye y hediondo a miche pero a veces no le digo pa' que no se me encapriche pa' que no se me encapriche lo importante es que mi negra es la más bella que existe de la mafiega y cocina y me plancha el liqui liqui y me da comida completa y no ando con pliqui pliqui y no ando con pliqui pliqui usted dice todo eso para evitar un aplique pero es mejor que conmigo se corte bien y me dite que yo seguiré tranquila pa' que nadie se cabrite por eso es que a mi me dicen la negra del pliqui pliqui y eso es pa' que me respete sea más serio y se organice y se organice